Gracias, excelente inicio de semana, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes y bueno, vamos a hablar de lo que sucedió este fin de semana en torno a la liguilla del fútbol mexicano. Y sí, aunque usted ya quiere darle vuelta a la página, yo aquí vengo a refrescarle la memoria, el equipo de Tigres quedó eliminado el pasado sábado tras caer, no en el global, pero pues no pudieron retomar esa ventaja que tenían, que habían sacado en el partido de ida, León le da la vuelta y León avanza a una nueva final, el conjunto de los panzas verdes hizo valer la localía, Tigres pecó en el pecado, llevó la penitencia, al minuto 60 Miguel Herrera echó el equipo atrás, sacó a Guiñac, sacó a sus jugadores de ofensiva, se guardó en la banca Florian Tubá y con esta anotación, así el conjunto de la fiera con dos goles de Mena avanza a la final por el título del campeonato mexicano. Y al final, pues todo lo que sucede es una cosa lamentable, tanto de los aficionados como de mismo Tigres. Vea usted ahí a Nahuel Guzmán arrojando objetos, después a Guiñac le llovió de todo cuando salió de cambio porque salió por la banda contraria, no salió rumbo a las bancas y cuando iba caminando hacia la banca, vean, esto no se puede permitir, ojalá que la Liga MX tome cartas en el asunto y por qué no, aunque sea la final, vete al Nou Camp, pero también toda acción tiene una reacción, ¿por qué le fue así a Guiñac por esta seña? Vean, fue a recoger un balón, se acercó a la tribuna y les dijo, y la verdad es que ese tipo de cosas no son permitidas, después Guiñac va y encara al médico que manda la propia Liga MX para el protocolo de conmociones, después Nahuel va y patea el carrito que entra para cargar a los jugadores de los paramédicos y pues obviamente también reacciona al paramédico y termina aventando a Nahuel Guzmán. Cosas reprobables que no queremos ver que sucedan. Y en Tigres, permítame decirlo, es muy común que suceda. Después los aficionados afuera, también estos que exageran pidiendo la salida del Piojo Herrera, no es para tanto tampoco, pero pues a fin de cuentas las cosas, vean ahí, lo avienta un paramédico, ¿con qué autoridad un paramédico va a aventar a Nahuel Guzmán? Pero también, ahí no se alcanza a ver en el video, pero Nahuel va y le da una patada al carrito de los paramédicos. Cosas que no deben de suceder, Tigres debe de aprender a perder, a cargar con la derrota y no ser un mal perdedor como normalmente sucede. Y vámonos con la otra llave, la otra semifinal. El equipo de Pumas ganó, sí, ganó el partido, pero no el pase a la final. Y es que pues el conjunto de la Universidad Nacional ganó uno por cero con gol de Dineno al minuto 76 y le puso emoción al encuentro a lo Atlas. El equipo rojinegro avanza a la final, que no lo hace desde 1999, ahora está en una nueva final y con grandes posibilidades de ser campeón. Ahí el error de Camilo Vargas, después Dineno reacciona y lo que viene después fue una locura, porque hay un golpe fuerte sobre la nariz de Dineno, para todo mundo era penal menos para el árbitro, después expulsa a Dineno por una chilena donde le pega en la cabeza al defensor de Atlas, pero así festejó la gente y Atlas está en una nueva final y puede romper una racha de 70 años de no ser campeón. El 99.9% de los aficionados del Atlas nunca han visto a su equipo campeón y esta vez puede ser la primera que disfruten de esta manera. Y al final, ¿qué fue lo que pasó? La esposa de Dineno pone esta publicación en sus historias de Instagram y dice, te rompe la nariz de un codazo dentro del área y no es penal, no hay tarjeta, no hay nada. Pero tiras una chilena de espaldas al arco y le pegas sin querer a un colega y te expulsan. Disimulen un poco, se nota demasiado, se refiere a la ayuda arbitral que ha recibido Atlas en esta liguilla porque pues no nada más fue esto, también la polémica que hubo con rayados, todo este tipo de cosas que pues más que ayudas yo creo que es el arbitraje deficiente que hay en el fútbol mexicano. Así queda la gran final, Atlas contra León, así se jugará este compromiso. La final final se jugará en el Estadio Jalisco el próximo domingo. Jueves y domingo los partidos de la gran final por el campeonato mexicano. Y vámonos con más información porque bueno se viene el moletour, la selección mexicana tiene un partido amistoso, estará enfrentando a Chile y sabe a quién convocado de nueva cuenta la selección chilena, a Sebastián Vegas que está ahí en la lista debajo de Gabriel Suazo, ahí aparece Sebastián Vegas el jugador de los rayados del Monterrey que regresa a una convocatoria con la roja. Ahí los elementos que están convocados, los que tienen asterisco son los que pues probablemente sí iban o probablemente no porque son jugadores de León. León está en la final, así que estos elementos con asterisco no estarán en el Juego de México, que México también tiene una convocatoria de muchos jugadores nuevos que usted ni siquiera antes había escuchado su nombre. Y bueno después de ver la lista de convocados vámonos con lo que sucedió en Cali porque el día de ayer finalizó toda actividad de los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali en el velódromo Alcides Nieto fue el escenario donde la ciudad colombiana agradeció a los más de tres mil atletas participantes provenientes de 41 naciones. Los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle bajaron el telón y bueno pues la delegación mexicana fue el país con más medallas obtenidas con un total de 172 pero quedó en el cuarto lugar general del continente. Esto porque pues los que cuentan para el medallero son las de oro. Luego de 13 días de competencia las nueve generaciones de atletas se lucieron en los distintos escenarios caleños y ofrecieron un panorama alentador para nuestro país en el inicio del ciclo olímpico de cara a París 2024. Una medalla de oro fue la que se ponió en México del tercer lugar porque cosecharon 46 mientras que Estados Unidos cosechó una más con 47 y por eso se quedó con la tercera posición. ¿Cuáles fueron los deportes o disciplinas que más medallas ganaron para México? Bueno pues destaca atletismo con 13, la lucha del canotaje de velocidad con 12, el ciclismo de pista 10 y la natación 14. Así que México cierra con 172 medallas totales, 46 de oro, 78 de plata y 48 de bronce dentro del top 5 detrás de Brasil, Colombia y Estados Unidos que el quinto puesto fue para la delegación de Cuba. Felicidades para todos los atletas mexicanos que tuvieron una gran participación. Y bueno pues también hubo actividad de la NFL en el domingo la mayoría de los partidos, el triunfo de Kansas que derrota 22 a 9 al equipo de Broncos, Kansas que vuelve a enracharse, el equipo de aceleros que gana muy apenas 20 a 19 a Baltimore, un buen partido el que vimos, también San Francisco que pues gana, se enracha dos, tres partidos y luego pierde dos, tres, bueno pues ahí le tocó ganar 23-20, perder más bien 23-30 ante el equipo de Seawocs y también bueno pues la derrota que tuvo los Raiders 17 a 15 contra Washington dentro de los resultados a destacar donde Tom Brady también con el equipo de Tampa 30-17 ganó y sigue demostrando el poderío junto con Arizona que es uno de los favoritos para llegar al Super Bowl, derrotó 33-22 a los Osos de Chicago. Y bueno pues también que es cierre de temporada, nos espera en la Fórmula 1 luego del Gran Premio de Arabia Saudita donde pues hubo demasiados accidentes, incidentes y demás donde Checo Pérez no pudo terminar la carrera por un accidente que lo golpearon y lo dejaron fuera de competencia, después también sancionaron a Max Verstappen por decir los comisionados que pues provocó un choque que ya estamos viendo donde le rompe el alerón delantero a Lewis Hamilton pero a fin de cuentas Hamilton se queda con el triunfo y así están las cosas al cierre de la temporada con la misma cantidad de puntos tanto Verstappen de Red Bull como Lewis Hamilton de Mercedes así llegan al último Gran Premio, el que gane se quedará con el campeonato de la clasificación de pilotos en la de constructores Mercedes ya prácticamente amarrado el primer lugar, Red Bull se quedará en segundo, Ferrari en tercero y en la clasificación de pilotos quien ya no puede aspirar al tercer lugar es Checo Pérez, Valtteri Bottas será el tercer lugar, faltará ver quien queda en primero Verstappen o Hamilton luego de que Hamilton ganara la carrera y ya empató en puntos a Verstappen y ahí vemos esa foto, esas dos últimas fotografías extraordinarias donde vemos la cara de la derrota y la del triunfo. Así las cosas dentro del automovilismo y dentro de la información deportiva que tenga un excelente inicio de semana.